Venga, adelante Gloria. Bueno, el libre mercado es un mercado absolutamente libre de cualquier intervención gubernamental, libre de monopolios, de privilegios, de aranceles, de proteccionismos, de leyes que privilegian oligarquías rancias y también de que haya ciertas industrias en manos del gobierno. Pero antes de que sigas, esto es como la manera ideal del libre mercado, porque lo que acabas de decir yo no lo he visto en ningún lado. Exacto. Eso no existe en México. ¿Me apoyas aquí? Con mucho gusto. Tiene un mapa, Gloria, que nos está mostrando. Este es el Índice de Libertad Económica en el Mundo del año 2016, o sea, cuando Peña Nieto gobernaba este país, para que no me digan que el peje y tal. Miren dónde está México. México está en el color naranja, que quiere decir que no está ni entre los más libres ni entre los medianamente libres. Se acerca más, de hecho, a los países menos libres del mundo. O sea, hay mucha protección en el mercado en México. Así es. Mucha intervención del Estado. En lo que tendría que ser la libertad absoluta del mercado. Así es. Incluso la economía más libre del mundo, que es Hong Kong, tiene, por ejemplo, la vivienda subsidiada. Es decir, no existe ningún país en el mundo donde el gobierno no se meta en el mercado. Porque para proteger a la población, me imagino. Esa es la excusa. Para proteger a la población, conceden a las oligarquías ciertos proteccionismos, monopolios y privilegios, diciendo, ah, no, es que la industria local hay que protegerla. Cuando dejémonos de babosadas, si tú quieres proteger la industria local como consumidor, vas a consumir, aunque sea más caro y de pésima calidad, tu producto nacional. No tiene por qué venir el gobierno a protegerte. Entonces, esta es la definición del total y absoluto libre mercado para Gloria. Acá tenés a México por estados, porque ni siquiera hay la misma libertad en cada lugar. Como podés ver por los colores, hay estados que son menos libres que otros. ¿Cuál es el estado menos libre de la República Mexicana en cuanto a comercio? Si te das cuenta, están todos los que son rojos, que serían estos. Baja California Sur, por ejemplo. Durango. Durango. Colima. Campeche. Bueno, pues ahí podemos ver que hay diferencias. Solo quiero decirles que esto es 2016. O sea, el PRI no es libre mercado. El PRI y el PAN no lo fue, ni lo ha sido. Y de hecho, en ningún país de América Latina ha habido libre mercado. Desde el momento en que el subsuelo es del estado y algunos recursos como el agua, el petróleo, y donde hay privilegios, aranceles, monopolios, no hay libre mercado. Entonces, atacamos algo que no existe. Yo por eso siempre a los latinos les digo, antes de acusar a libre mercado, los pedos de tu país, anda a ver en qué puesto está. Por cierto, esto es del Fraser Institute de Canadá, ya que estábamos hablando de Trudeau. Esto no es de los gringos, esto es del Instituto Fraser y todos los años lo suben. Cuando involucras el factor del poder, te metes ya en un término un poco más complejo para poder definir que una cosa es una herramienta para la asignación de bienes escasos y otra cosa es la estrategia política con la que tú instauras legitimidad, confianza y autoridad. Yo no me voy a poner a defender a Venezuela, yo no me voy a poner a defender a Nicaragua, yo no me voy a poner a defender países... Ahorita no, pero te pusiste una gorra para defenderlo y te pones esas gorras. A ver, me encanta, los simbolismos son románticos y me encanta, pero últimamente yo no me voy a poner a defender proyectos políticos ajenos al nuestro. Ahorita ya no lo defienden, pero en el 2003, en el 2008, o sea, ¿qué es lo que ha pasado con Noam Chomsky? ¿Quién sabe quiénes son? No, tú, tú con una gorra comunista. Hay una gorra con una estrellita. Bueno, pero ¿qué opinas entonces de la injerencia del Estado? Bueno, pues te voy a poner una suástica yo mañana y vale más. Bueno, no, lo mismo, vea, gloria. Calma, gloria. Deja esa pistola. A ver, ¿qué te parece la injerencia del Estado? ¿Hasta dónde debe intervenir el gobierno en el libre mercado? En el libre mercado y en el potencial que tiene los individuos. Es que no existe tal cosa como el libre mercado. ¿Por qué dices eso? Pues no existe, es que es una abstracción. Le estoy diciendo que por construcción... A ver, hay otra vez diferencia y principio. Gloria, acertadamente y con una construcción lógica sostenible, cree que el mercado antecede al Estado. Eso en realidad la discusión que nos está poniendo es si lo bueno existe antes de lo justo. A ver, a ver, eso está muy interesante. Y es una discusión... Si lo bueno existe antes de lo justo. Si lo bueno existe de lo justo. Y si eso que es bueno, existen mecanismos para determinar qué cosa... Dame un ejemplo, ¿qué es bueno y qué es justo en la producción? Por ejemplo, los utilitarios establecen entre el mayor bien al mayor número. Ajá. Establecen eso. Y está muy bien, a mí me parece bien. Pero a ver, si existe una situación en la que la mayor cantidad de gente busca subvencionar bienes de lujo, o sea, resulta que la mayoría está buscando que... Es lo que sucede en el mundo hoy por hoy, ¿eh? Comamos, caviar, como parte de la comida general. Y se están acabando los recursos. Y se acaban los recursos. Porque de hecho eso está sucediendo en el mundo. Sí. Es decir, siempre hay un problema sobre que, en términos colectivos, lo bueno no puede ser únicamente terminado a partir de libertades de consumo. El mercado no te da estructuras eficientes, no te da equilibrios eficientes. No debemos privatizar la ética. Entiendo que, claro, que los valores, la forma de entender el mundo, tu posición en él, tu relación con autoridades y figuras de jerarquía, se da, por supuesto, en la primera en la casa. Pues sí, tu madre, tu padre, tu abuelo. Pero, por Dios, claro que hay una ética pública. Claro que hay un valor sobre cómo relacionarnos con las demás personas que vaya más allá del lazo familiar. Eso es lo que nos ha hecho estar en una sociedad civilizada y no en un clan. Es lo que nos ha permitido poder relacionarnos con otros. Claro que son una isla, los libertarios, porque creen, y esta es la parte como muy sofisticada del argumento, es muy atractiva, pero porque es una simplificación lógico-deductiva. Creen que todo lo podemos hacer a partir de nuestro ingenio, nuestra capacidad creativa, de todo. Qué bonito, ¿no? Somos los que defendemos el autoestima, el ingenio, la cotididad. Yo quiero saber por qué no. Porque, ¿sabes qué? Te estoy oyendo y cada vez estoy más en desacuerdo. Claro que podemos... Toda la literal. Bueno, no sé, déjenlo hablar. Sí, toda la literatura... ¡No, cabrón! Toda la literatura de los behavioral economics, es decir, la economía del comportamiento, reconoce de entrada ciertas limitaciones que nosotros tenemos, que no podemos saberlo todo, conocerlo todo, ni ordenar preferencias de manera escalonada para poder saber exactamente siempre y en todo momento qué queremos. Claro que hay preferencias irracionales, pero no se da porque seamos tontos, se da porque no tenemos toda la información. Parte del problema que viene a resolver el gobierno es que tiene instrumentos, por ejemplo, de recolección de datos. El INEGI. El INEGI es una gran institución que permite a tomadores de decisiones determinar qué tipo de estructura tiene el mercado, cuál es la composición demográfica, cómo vienen los indicadores internacionales, porque como aquí nosotros no creemos que somos una isla, tenemos una relación con distintos actores y factores. Ese tipo de cosas las hace el gobierno o las hace una institución que se encarga de poder suplir los errores que nosotros en lo individual nunca podremos hacer. Madre mía, el gobierno supliendo los errores de los seres humanos... Ahora, es que ojo, no, 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 ojo, ojo. Tú estás pensando en casos concretos. Vamos a detenernos un segundo, Antonio. Vamos a detenernos un momentito. Aquí lo que estás diciendo es que entonces el gobierno va a decidir por mí. No, no, no. Te provee de información. Se cree que el capitalismo era tan voraz y rapaz que entonces estos oligopolios iban a ser inevitablemente desmantelados y por eso se hace entonces que el gobierno intervenga. Ahora, la realidad es que si se hubiera seguido el curso normal, Rockefeller de todas maneras iba para la calle porque su querosén estaba siendo reemplazado por la electricidad. Es decir, así como Uber está dejando a los sindicatos de taxistas en la calle, así como Airbnb está poniéndole competencia a los hoteles, cuando vos dejas que el mercado, y no es una mano invisible tipo Casper, es el montón de individuos tomando decisiones racionales, eventualmente vos vas a tener competencia. No existe un monopolio natural. Por eso si vos ves las empresas de hoy en día, no eran las empresas de hace 50 años. En cambio los gobiernos, como no tienen competencia, siguen mamando de los impuestos que todo el mundo paga y nunca se van a la quiebra, porque no importa qué tan ineficientes sean, nadie les pone competencia. A ver, es que hay cosas que no son ciertas, Gloria. Neoliberalismo. Vamos a la palabra santa. Me gustaría dejarlo que te responda. Sí, pero solo quiero decir algo de neoliberalismo. No, que siga, que siga. De acuerdo a la Santa Biblia del PEG en la salida de 2018, el neoliberalismo es el culpable de todos los males cada tres páginas. Ahora, neo significa nuevo, ¿cierto? Sí. Entonces, si hay un neoliberalismo, hubo un liberalismo. Sí. ¿Cuándo, jodidos en América Latina, ha habido liberalismo? Porque desde que fuimos colonia española, los españoles le prohibían a gitanos, alemanes, ingleses, franceses, migrar acá y todo lo que se extraía de las Américas era controlado por un monopolio estatal llamado el Consejo de las Indias. En este continente jamás ha habido libre mercado. Entonces, no me hablen de un neoliberalismo cuando nunca ha habido ni siquiera liberalismo. Seguro que a nadie le queda claro, además, el neoliberalismo. No, claro que queda claro. A ver, rápidamente, ¿qué es? A ver, de entrada, claro que existen monopolios naturales y se definen como aquellas empresas que tienen costos medios recrecientes. Por ejemplo, Telmex. Telmex no es... Telmex es un monopolio natural. No es natural. Un gobierno pone una ley para que nadie le pueda poner competencia. Natural es que lo crea el mercado. Así se llaman. Natural, no, perdóname. Natural es que el mercado libre hace que haya un monopolio. Lo que vos estás describiendo, igual que todos los monopolios, son por ley. No has contestado que es neoliberalismo. Y no has contestado un monopolio natural. Natural que en su definición es que el libre mercado lo crea y existe por siempre. ¿Dónde está? ¿Dónde hay un monopolio que no sea respaldado por una ley proteccionista? En eso tienes razón. Solamente que hay un apellido político que le estás poniendo, que el que yo me quiero distanciar. No, se lo pone tu presidente. Neoliberalismo cada tres páginas. Vamos a dejar a la 4 a usted de lado. Vamos a... Sí, porque no censuran el problema. Mejor síguenos hablando de lo que estaba diciendo. Sí, sí, no, no. Eso no se puede decir. Pero no lo has contestado ninguna de las dos. Eso es un hecho. Se dice que en la fórmula algo pasa. Ajá. Los mercados eficientes, la distribución equitativa de los bienes, todo lo que la libertad, en los términos en los que plantea Gloria, sucede. Si hay un neo que significa nuevo, es bien fácil. Es muy chafa eso. ¿Por qué es neoliberalismo si nunca ha habido liberalismo? No, no es chafa, es ir a las definiciones como tú dijiste. Ya hay que dejarlo hablar. Bueno, a ver. Amarra, Gloria. Es que creo que es muy chafa porque... Por favor. Creo que la profundidad de los problemas políticos que tenemos da mucho más para pensar que el antes y el después se da de manera etimológica. Siempre es lo mismo con los socialistas. La complejidad, pero es que depende. Pero es que entonces no estás contestando. Es que la realidad demuestra algo y es que la naturaleza humana se mueve por incentivos. Cuando los incentivos son perversos, la gente se pone corrupta. Y te quería dar un ejemplo de igualdad. Vámonos a un lugar. Es que no has terminado de contestar las preguntas. Es que creo que la gente merece saber que la realidad, la posibilidad de por qué no pueden llegar a final de mes, por qué la gente les está siendo culpable de que no puedan tener acceso a educación y bienes de servicio de salud. ¿Ya se los contesté? Porque México está en el puesto 77 de libertad económica. No, yo creo que la gente tiene la necesidad de respuestas un poco más sofisticadas. Tú dices que si México estuviera en el puesto número uno del índice de libertad económica, estaría la gente igual de jodida. Yo creo que ese índice muy poco le da a la gente maneras de entender por qué su realidad está siendo tan contradictor entre lo que les está diciendo. ¿Tú crees que la libertad económica sería dañina para México? Te diría que así como detrás de libertad económica, por ejemplo el PIB, hay mucha información, sí, pero información muy limitada. No nos explica realmente la complejidad de los problemas políticos. No es lo mismo la Coahuila, Aguaxaca, no es lo mismo Yucatán, Aguaxaca, California, Sur. No, no, es que no es sin duda. ¿Cómo que sin duda? No, no, no. No es sin duda. Pero dices una cosa y luego dices que no. No, no, o sea, lo digo, no es tan inmediato. No entiendo. No es tan inmediato. Sí se tiene que reconocer que existe, por ejemplo, en este país, dos o tres velocidades. El sureste es uno, el bajío es otro, el norte es otro. Que no tengo respuestas fáciles. No. No tengo respuestas inmediatas para dar certezas cerradas. Entonces no vengas a debates. Porque el problema es que uno puede venir a un debate cuando uno no tiene cómo definir las cosas, Antonio. ¿Qué es neoliberalismo? No estamos nosotros intercambiando tazos. Estamos hablando sobre realidad política. Yo soy dedicar al tazo al que te acaban de... La realidad política es que el neoliberalismo es una estrategia política. Una estrategia política de los socialistas para ponerle un neoliberalismo a todo lo que no entienden de economía. Bueno, vamos a centrarnos en eso que es lo que todos esperamos. Tu definición de qué es el neoliberalismo. ¿Qué es? ¿Y cómo funciona? ¿Con qué se come? Muy sencillo. Es gobernar por los intereses creados de unos pocos a la costa de la mayoría. Eso es el neoliberalismo. Tiene muchas ramas, tiene maneras distintas de... Un sistema de gobierno para beneficiar a los ricos y mantener las cosas como están. A costa de unos pocos, a favor de unos pocos, a costa de los muchos. No sucede así cuando un país favorece a sus gobernantes, no sé, por ejemplo... Como los boliburgueses viviendo en Miami. Los boliburgueses que viven en Miami, eso es lo que hacen. Favorecen a los pocos. a Venezuela? Menos mal. Bueno, hombre, ¿cuánto qué más a Venezuela? Que sea cualquier otro país donde la cúpula gubernamental se beneficie económica. Perdón. Tenemos que ir a un corte. Que no se explote a la gente más pobre. ¿Por qué se va a explotar a la gente más pobre cuando la gente más pobre va a poder venir y decir, ok, puedo trabajar en la empresa turca, en la mexicana, largarme a Estados Unidos. Acuérdate que los libertarios estamos a favor de todas las libertades, no solo la económica, la libertad de movilización, de productos, bienes, servicios y personas. O sea, borrar fronteras. Borrar fronteras, por supuesto. A ver, los nacionalismos y estos conceptos de tienes que consumir local, son estupideces como el racismo, el clasismo que nos dividen en estos imaginarios colectivos para que los políticos nos tengan manipulados cuando realmente somos un planeta. El aire circula y el agua también. Como el famoso comentario, no sé, sacando de otras cosas, el cine mexicano, consuma cine mexicano, consuma cine bueno. Exacto. Si es bueno el mexicano, qué bueno que lo vea, pero no consuma cine mexicano. Y ahora tenés cosas como el crowdfunding, donde si vos querés, voluntariamente, si a vos te importa el cine mexicano, las artesanías mexicanas, papayito de tu bolsillo, sacalo, no seas hipócrita. O sea, si nos importa algo, eso es bien chapín, si nos importa algo, con nuestro dinero y con nuestro tiempo invirtamos en eso, sea niños con cáncer, animalitos, ancianos, o sea, no pretendamos esa pantónima de que porque pongo un mesías en el poder, ya, zajo, bulto y no hago nada. No es una buena forma de contrarrestar eso, que el gobierno le cobre más impuestos a quien más gana, para que de esa manera se pueda regresar a la sociedad. Imagínate tú, tenés dos hijos y le decís a tu niña, si sacas mejores notas te voy a dar menos helado, si sacas malas notas te voy a dar más helado. Pero no aplica. Eventualmente, a las dos semanas, la que está esforzándose por sacar buenas notas ya no las va a sacar. O sea, cuando tú le pones más impuestos al que más produce, el mensaje que le estás mandando a tus sociedades sean araganes, así pagan menos. ¿No es justo, Gloria? ¿No es justo los impuestos progresivos? Los flat tax. ¿Por qué? Porque un impuesto flat quiere decir que si vos te vas a la quiebra o te ganas la lotería, tenés la certeza de que siempre vas a pagar el mismo porcentaje. Y la vida es así. Hay gente que cae en la quiebra, hay gente que sube. Ahora, Gloria, hay grandes, por ejemplo, millonarios en Estados Unidos, entre ellos el oráculo de Omaha, que dice que tiene toda la gana y dijo, a mí me cobran más impuestos porque no puede ser. O sea, yo quiero pagar más impuestos. Si es voluntario tuyo, órale. Y si vos quieres dar más impuestos, es más, los socialistas deberían de ser los primeros en llegar a la SAT y decir, aquí vengo yo a vivir bajo mi ejemplo a pagar más impuestos. Yo no sé si Atolini paga más impuestos de lo que les corresponde. Puedo poner un ejemplo. Nadie paga más impuestos. Vamos a poner un ejemplo. Miren, este tema de que lo del cine mexicano, no consuman local, consuman buen cine. Sí. Ese mismo argumento sucedió hace dos años cuando la medalla Belisario Domínguez, que es la máxima presea por virtud silica que otorga el Estado mexicano a un hombre o una mujer que en virtud destacable merece este reconocimiento. Durante 50 años, 50 años, no se le otorgó esta presea a una mujer. Decían, ¿pues qué? 50 años, pues no, no hubo una mujer destacable en este país que la mereciera porque eso es un tema de mérito. A ver, ni a Elena Poniatowska, ni a Carmen Aristegui, o tanta cantidad de mujeres que tú pudieras pensar. Decían, no, 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 es que no hay mujeres que lo merezcan. Hasta que llegó Julia Carabias, investigadora de la UNAM, especialista, lo merecía, ¿no? Pero no por ser mujer, no se le dio por incluirla. Pero es que creo que hay consideraciones. Eso es como tener la representación. Tengo que tener tantas mujeres y tantos indígenas. No, pero no cuesta que 50 años no se le haya. Bueno, por eso, mujer. Bueno, pero sucedió y son dos cosas muy distintas. Pero decir que fue porque es mujer es demeritar a Julia Carabias. Exactamente. Yo lo que digo es, creo que hay cosas en las que por su contexto, por la historia, por eso importa saber de dónde y en dónde estás hablando. Si dices, es que se lo dio por ser mujer. Uno, estás demeritando el trabajo que por nombre Julia Carabias se hizo en este ejemplo. De acuerdo. Y dos, en 50 años, en 50 años no hubo una mujer. Pero no entiendo qué estás preguntando. ¿A dónde vas con eso? Estamos de acuerdo. La misoginia, la xenofobia, el racismo se da por ciertos términos en donde ciertas leyes, el mercado. No, no. No sé qué tiene que ver con el mercado. Las taras sociales como el ser misógino y el no darle el reconocimiento al trabajo de una persona, deja tú si eres mujer o hombre, es una cosa cultural. ¿Qué tiene que ver con la oferta y la demanda del libre mercado? Es que si tú piensas que las personas son objetos que se venden. No objetos, pero entes que producen. Es que yo quiero entender a dónde va este compa. Si tú piensas que los hombres y las mujeres, pero principalmente las mujeres, son objetos de venta como lo hace en el mercado, y entonces yo puedo vender mi cuerpo y yo puedo vender mis circunstancias en las que yo entro al mercado. El que no permitía que la mujer adquiriera propiedad, sacara una cuenta de banco sin el permiso del papá, votara, no fue el mercado, fue el gobierno. Y los hombres del gobierno. Fue el mercado. Por eso hablaba de que hay ciertos patrones de interacción. Sí, claro, todo depende, depende, claro. Gloria, es que claro que depende. No, no depende. Hay una naturaleza humana, Antonio, y es la libertad. Yo eso es lo que no creo. A ver, ¿en qué no crees? Yo no creo que hay una naturaleza humana. Ok, perfecto. No creo que estamos predefinidos, que somos una tabla rasa, que llegamos de acuerdo al contexto. Bueno, para ti, ¿qué es la naturaleza humana, Gloria? La naturaleza humana es... Bueno, vamos a ponerles nombre a las cosas, claro. Sí, pero es que el tema es la naturaleza humana, en mi opinión, es la rapacidad. Pues es que no es así. El ser humano tiende a la libertad. Lo que nos ha demostrado la historia, si la vemos desde sus inicios hasta ahora, es que en los ciclos donde ha habido opresión, esclavitud, miseria y muerte, a la humanidad le va mal. Cuando ha habido libertad para crear, comerciar, innovar y moverte, a la humanidad le ha ido mejor. Hoy por hoy, somos el reflejo de que por primera vez en la historia de la humanidad, nueve de cada diez personas no viven con menos de tres dólares al día. Y eso ha sido gracias al libre mercado, a pesar del socialismo y a pesar del nazismo y el fascismo. Bueno, entonces la naturaleza humana es florecer en un ambiente propicio.